A cuatro horas de Pampas, capital de la provincia de Tayacaja, región Huancabelica, se ubica Chinchihuasi, uno de los 11 distritos que el próximo 2 de julio tendrá elecciones municipales complementarias. Para llegar a esta localidad, recorrimos caminos y trochas que se abrían paso en medio de zonas montañosas. Lo primero que llamó nuestra atención fue el clima cálido del distrito que contrasta con el frío de Pampas. En Chinchihuasi se convocó nuevamente a elecciones debido a que sus comicios municipales el año pasado fueron anulados por la inasistencia de más del 50% de votantes. Para estas elecciones en Chinchihuasi se prevé instalar dos locales de votación. Uno de ellos será la institución educativa 3948 Víctor Sánchez Tueros. Este local siempre ha sido el centro de votación, ya sean presidenciales, elecciones complementarias, regionales, siempre ha sido este local indicado para esas actividades. La otra sede será la institución educativa de nivel secundario Miguel Grau, ubicada en el centro poblado Unión Milpo Ocoro. Para llegar a esta zona desde Chinchihuasi, viajamos alrededor de una hora por un trayecto lleno de curvas. Esta es la segunda vez que Unión Milpo Ocoro tendrá una mesa de sufragio para la votación de más de 200 personas. ¿Por qué es importante que haya una mesa de votación aquí en el centro poblado? Para evitar accidentes, para no gastar en pasaje, para no perder tiempo. Para la organización de las elecciones en Chinchihuasi, la OMP instaló una oficina descentralizada que también tiene a su cargo la ejecución de los comicios en el distrito de Salcabamba. En este proceso electoral que se va a llevar a cabo, tenemos 5.815 electores, se va a instalar 22 mesas de sufragio con 132 miembros de mesa, entre titulares y suplentes ya sorteados. Además de eso, tenemos 7 locales de votación. Entre las actividades que realiza la ODP Taya Caja está la publicación de la lista preliminar de miembros de mesa y la lista definitiva, el reconocimiento de las rutas para el despliegue del material electoral y la capacitación a electores. Para este proceso, tanto los dos distritos como los cuatro centros poblados que abarcan la jurisdicción de la ODP de Taya Caja van a contar con un personal de capacitación, que es el capacitador STAE. El trabajo que realiza la ODP se complementa con la labor de nuestras oficinas regionales de coordinación que en febrero y marzo pasado organizaron las elecciones internas partidarias. El próximo 2 de julio, más de 2.000 ciudadanas y ciudadanos de Chinchihuasi elegirán a sus nuevas autoridades distritales en un proceso electoral que se ejecutará de forma ordenada, segura y transparente, gracias al esfuerzo de nuestros chalecos azules.